Con la presencia de la estadounidense Brittany Lincicome y con la mexicana Gaby López como líder de la competencia, se llevará a cabo la decimoprimera edición del PROAM, impulsando al golf profesional mexicano. Violeta Retamosa, directora de operación de la competencia, destacó la presencia de golfistas como Gaby López, jugadora que el año pasado logró su primer título en la LPGA. Estamos muy emocionadas de tener nuestra onceava edición en este club que siempre nos ha abierto las puertas y que estamos muy felices de poder formar también con ellos una gran familia. Es todo el esfuerzo que suma IGPM con estos patrocinadores y con estas personas que nos acompañan durante todos estos años y que realmente sin el apoyo de cada uno de ellos no podría ser esto posible. En esta edición se jugará en un formato de profesionales y amateurs en 27 grupos, con el principal objetivo de que las jugadoras se sientan con la tranquilidad de compartir experiencias como lo hicieron la víspera con Lorena Ochoa. El PROAM IGPM 2019 se realizará el 28 de enero en el Club de Golf Campestre de la Ciudad de México, con información de Lorenzo Rodríguez e imágenes de José Luis Leone, Notimex.